¡Venga! ¡Venga! ¡Línea! ¡Vamos a la calle! ¡Venga, rápido! ¡Venga! ¡Venga, déjame estar! ¡Venga! ¿Cuál es el de los? ¿Cuál es el de los? ¿Ya cómo son los autobescos? ¿Hay dos, tres, cuatro o cinco? 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 ¿Qué tiempo tiene vendiendo aquí en la ciudad de Nueva York? En la misma 181, en el corazón de Washington hay. Sí, señor. Aquí estamos entre San Nicola y la 181. ¿Y de qué parte del pueblo americano usted? Usted es de Puerto Plata. ¿De Puerto Plata? Sí, pero vivo por el otro lado también porque tengo familia. ¿Y qué tiempo tiene viviendo en Nueva York aquí? 150, señor. ¿20 años, 30 años? No, como... Bueno, usted está en Robert Jr. Show TV. En los fríos fríos, ¿este negocio lo empezó aquí o usted en República Dominicana también lo vendía? No, yo no lo vendía, aquí no vengo aquí. Bueno, una fuente de trabajo muy, digamos, honrada y ahora en el tiempo de calor. Ah, sí. Pero cuando viene el tiempo de frío, ¿qué vende? No, no puedo. ¿En qué se dedica? No puedo. No puedo. Yo lo hago aquí ya porque... Ah, usted está retirado ya, lo hace como de hobby. Sí, no, porque estoy aquí, yo me muero con la gente. Y me muero con... Mirando a la mujer. Mirando a la gente. Y pasando aquí el día. Muchas gracias, señor José Rojas. Y Dios me le bendiga. Amén. Y feliz Día del Padre. Amén. Amén. Día del Padre aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias. Continuamos. Que Dios me lo acompañe bien a usted. Que se cuida usted. Gracias. Usted está en Robert Jr. Show TV. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Continuamos. Desde Nueva York, Washington High. El frío, frío, el guayado. De Santo José Rojas. Jajaja. De los... ¿Cuál es de los? De los pequeños. Ya como son los otros pescos. ¿Un append. ¿Segna de las minas? ¿Am안. Te han. ¿Que? ¡Suscríbete!